Ahí está la gente con Bayo Es por América Es por América Hoy está con nosotros Vamos a ver amigos Tiene el perro de Chota Ahora sí ¡Asa! ¡Joy! 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 ¡Arriba Chota! ¡Vale ahorita si Humberto Terrillo! ¡Ay! 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 ¡Es de Chota el venido! ¡Ajá! De Chota yo he venido De Chota yo he venido Tomando copas de vino Tomando copas de vino ¡Qué bonito! ¡Cómo bailas! ¡Ay! 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 ¡Muévete, muévete! Así De Chota yo he venido De Chota yo he venido Tomando copas de vino Tomando copas de vino Y la gente bonita de Porcón Porcón bajo Fabiá Chávez de Convallo ¡A que lo oyerás cantando! ¡A que lo oyerás cantando! ¡A tu tigre más querido! ¡A tu tigre más querido! ¡A tu tigre más querido! ¡Arriba y arriba y arriba y arriba y arriba ¡Aso! ¡Qué bonito! ¡Ajá! ¡Así bailamos! ¡Así bailamos! ¡Esa marijita vive cómo baila! ¡Qué bonito! ¡Cómo se mueven! ¡Ajá! ¡Qué rico! ¡Alúmbrame la luna hermosa! ¡Alúmbrame la luna hermosa! ¡Porque te has oscurecido! ¡Porque te has oscurecido! ¡Luchito Tafur! ¡Teófilo Gastonamento! ¡Carlos Infante! ¡Avenino Espirco! ¡La gente de Porcón! ¡Habrás encontrado! ¡Quizás habrás encontrado! ¡Otro amorcito querido! ¡Otro amorcito querido! ¡Es por América! ¡Y la familia Tanda de la Cruz! ¡Quizás habrás encontrado! ¡Quizás habrás encontrado! ¡Otro amorcito querido! ¡Otro amorcito querido! ¡Y los amigos de Porcón Reiser! ¡También está unido en esta fiesta! ¡Eso! ¡Que te va! ¡Yo también! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Eso! ¡Otro amor! ¡Otro amor! ¡Otro amor! ¡Omo el mío ya no hallará! ¡Sombrido! ¡Sombrido! ¡Se te va! ¡Si te va! ¡Yo también! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Otro amor! ¡Otro amor! ¡Otro amor! ¡Omo el mío ya no hallará! ¡Muédese! ¡Muédese! ¡Qué bonito! ¡Este ritmo! ¡Es de este ritmo elegante de nuestro folclio de Cajamarquino! ¡Este ritmo elegante de nuestro folclio de Cajamarquino! ¡Se al destino de los tibes de Perú de Chota! Mario Abritas y Humberto Tarrillo Desde Chota Hoy en La Cicuana por primera vez Se te va, se te va Yo también ya me voy, ya me voy Otro amor, otro amor, otro amor Hombre mío ya no hallará Se te va, se te va, se te va Yo también ya me voy, ya me voy Otro amor, otro amor, otro amor Hombre mío ya no hallará Esa voltecita, voltecita, qué bonito Así bailamos, así gozamos En este gran tercer aniversario De Polsatelite Donde están los muchachos de Polsatelite A ver, arriba las manos Los pajarillos por la amanecida Cantan y silban De alegría Cantan y silban De alegría Ahí están los cohetes Arriba Cicuana Arriba la Cicuana Los pajarillos por la amanecida Los pajarillos por la amanecida Cantan y silban De alegría Cantan y silban De alegría Crevente Infante Subar Infante Vamos, vamos Rosa Más lejos de aquí Mañana me iré Más lejos de aquí Y mis recuerdos Solo quedarán Y mis recuerdos Solo quedarán Esa orejita bonita Miren cómo hay Chávez y los tigres En el Perú De Chota Juega De arriba con Mayro La Fabián Chávez Esa orejole Esport Racer Ahí al fondo Están los arribas Del equipo Esport Racer Presenta en este gran Tercerario El salario Del equipo Esport Satélite Esa Ahora sí, ahora sí Ahora sí que te conocí Vuelve a mí, vuelve a mí Vuelve a mí Palomita Cocolé Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí que te conocí Vuelve a mí, vuelve a mí Vuelve a mí Palomita Cocolé Oye chiquita bonita Esa orejita Qué bonito Esport América Arriba y arriba Ahí está la gente de Mataracucha La gente de Chávez ¿Qué te ha pasado? Mi compañera ¿Qué te ha pasado? Estás enojada Te han engañado Estás enojada Te han engañado Ahí está la otra chica de Convallo ¿Sí o no? La Fabián Chávez Mi compañera Mi compañera ¿Qué te ha pasado? Mi compañera ¿Qué te ha pasado? Estás enojada Te han engañado Estás enojada Te han engañado Los ojos son dos luceros Son dos luceros Que siempre miran a los solteros Que siempre miran a los solteros Arriba los solteros Arriba los solteros Y arriba las solteras Eso Arrímate por delante, arrímate por detrás Arrímate por en medio, tu remedio encontrarás Arrímate por delante, arrímate por detrás Arrímate por en medio, tu remedio encontrarás De costadita, de costadita, a ver Sacude, sacude Eso Ahí está la gente bonita de Cicuana, mire cómo baila Los amigos del equipo es por satélite ¡Feliz tercer aniversario! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Qué rico! Arrímate por delante, arrímate por detrás Arrímate por en medio, tu remedio encontrarás Arrímate por delante, arrímate por detrás Arrímate por en medio, tu remedio encontrarás Garrito Gustaván de García ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Benedicto Castrejón! ¡Eso! ¿Y en dónde está? ¡Don Manuelito Yopla! ¡Carlos Caja! ¡Apolinario Caja de la Cruz! ¡Jesús García Tanda! ¡Vamos, Benedicto Castrejón! ¡Vamos, Benedicto Castrejón! ¡V да! Quisiera sera concito ¡Pa' cazar mi palomita! ¡Pa' cazar mi palomita! ¡Vicente Caja Ramos! ¡Pa' cacarle la plumita! ¡Pa' sacarlo la plumita! ¡Y comerlo Calatita! ¡Y comerlo Calatita! ¿Escuchaste? José Bustamante García Juan Zamora Bustamante Antonio Zamora Limay David Infante Bustamante Amo Jacinto Tanta Bustamante Bailando Vito Guatay Villanueva José Guatay Villanueva Lorenzo Guatay Villanueva William Caja Carmona Wilber de la Cruz Quisiera ser al concito Quisiera ser al concito Pa' cazar mi palomita Pa' cazar mi palomita David de la Cruz Pampa Franklin Tingal Tanta y Breyan Tanta Oiga Pa' sacarlo la plumita Pa' sacarlo la plumita Y comerlo calatita Y comerlo calatita Para los amigos cerveceros Arabiro Yopla, Lucas Cueva Max Casterjón, Flavio Casterjón Marcelino Carrasco y Eduardo Yopla Oiga, oiga, oiga Mi palomita Dime, dime Chotanita Dime, dime la verdad Dime, dime la verdad Mis amigos de combayo Vitor Chávez Villanueva Anselmo Conchilón Adriano Llano Chávez Adriano Llano Chávez Néstor Oconchilón Arriba Se va, se va marchitando Se va marchitando Igual como una flor Se va, mi amor Se va, se va marchitando Se va marchitando Igual que una flor Se va, mi amor Se va, se va marchitando Se va, se va, se va marchitando Se va, se va, se va marchitando Que bonita flor Mire como baila en esta noche Con los tigres del Perú de Chota Eso Ahí están los amigos del equipo El equipo de Ford Racer De la Ciguana Es por América La vida para mí Ya no tiene claridad Ya la vida para mí Ya no tiene claridad Ya no tiene claridad Palomita, por Dios que sé Ya no tiene claridad Palomita, por Dios que sé ¡Añamiro Yopla! ¡Nunca Escuela! Max Castejón Flavio Castejón Marcelino Carrasco Eduardo Yopla Ahí está la gente bonita Bailando en esta noche ¡Arriba! ¡Eso! Se va, se va marchitando Se va, mi amor Se va, se va marchitando Se va marchitando Igual que una flor Se va marchitando Igual que una flor Y los amigos del equipo de Ford Chilaber 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 Nicolás González Ahí está la gente de Yoyapulquio Con los hijos tocando Como me lo toco Lo voy colocando Con los hijos tocando Como me lo toco Lo voy colocando Y la familia Rojas Ramos Bailamos, 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 bailamos Con los tigres del Perú Con los tigres del Perú de Chota Mario Obrita y Humberto Terriño Ellos son los tigres Desde Conca del Verde Chota ¡Eso! Con los hijos tocando Como me lo toco Lo voy colocando Escucha Lo toco, lo toco Lo sigo tocando Como me lo toco Lo voy colocando ¡Vamos, Nicolás González Ramos! ¡Vamos! ¡Marcelino Carrasco! ¡Ahí está bailando! ¡Ahí está tomando su cerveza! He tomado la verbena de la sidra La corteza He tomado la verbena de la sidra La corteza Me pesa a tener amores Donde no tiene firmeza Me pesa a tener amores Donde no tiene firmeza He tomado la verbena de la sidra La corteza He tomado la verbena de la sidra La corteza Me pesa a tener amores Donde no tiene firmeza Me pesa a tener amores Donde no tiene firmeza Y los amigos del equipo Por Chilaver Alberto Castrejón Benedito Castrejón Flavio Castrejón Franklin Castrejón Florian Carrasco Aldino Valiente Iván Coronado Wilber Correa Luchito Castrejón Chilaver ¿Dónde están los amigos de Chilavera? ¡Eso! ¡Baila, baila! Y arriba la cincuana A River Castrejón A la cincuana ¡Equipo! Para vender mis amores Necesito una balanza Para vender mis amores Necesito una balanza Para venderlo por Libra Porque por Chilo no alcanza Para venderlo por Libra Porque por Chilo no alcanza El equipo es por Racing Racer Ni deja de haber amores Porque con la misma pena Conseguiré yo mejores ¿Acaso por eso hay pena? Ni deja de haber amores Porque con la misma pena Conseguiré yo mejores El equipo Racer De la Cicuana Vamos Hipólito Vamos Hipólito Baila, baila El Rogelio Tanta Toma tu cerveza Toma tu cerveza Y bailamos Y bailamos Y bailamos Y bailamos Y bailamos Y bailamos No por eso hay pena Ni deja de haber amores Porque con la misma pena Conseguiré yo mejores ¿Acaso por eso hay pena? Ni deja de haber amores Porque con la misma pena Conseguiré yo mejores Salud, salud Toma, toma tu cerveza Toma tu cerveza Eso Oiga Este es el estilo que lo tiene Perú de Chuta Ale, ale Vamos Tigres Arriba 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 Salud, salud Salud, salud Alberto Castrejón No llores Yo soy el tuquito Que vengo a cantar Yo soy el tuquito Que vengo a cantar Escucha Flavio Castrejón Cuando se llega la noche Me siento a llorar Cuando se llega la noche Me siento a llorar Y los amigos de Toramérica De Rojillo Tanta y Polito Ramos Juan Tanta ¡Feliz aniversario! Les desea el equipo Esforza Térite ¡Eso! ¡Ave, ave! ¡Ajá! Cómo se desarrolla la fiesta Mire ¿Dónde está Marcelino Carrasco? Ariadna al fondo Bailando Y con su caja de cerveza Y todos los amigos reunidos allí Mire, mire Ahí está su caja de cerveza Una mañana dice que te va Una mañana dice que te va Pero no me ha dicho cuándo volverá Pero no me ha dicho cuándo volverá Amor conmigo ya no 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 Amor conmigo sí como no Se arriba la gente con Bayo Pito Chávez Villanueva Anselmo Conchilón Adriano Llano Chávez Néstor Conchilón Arriba con Bayo Han llegado la gente con Bayo Aquí al Cacería A la Cicuana Salud Rojillo Salud, salud Sirvete, sirvete Amor conmigo ya no 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 ¡Arriba la cicuana! ¡Arriba la cicuana! ¡Sigue bailando! Soy foratero, necesito una posada, necesito una posada ¡Sonido Serquín! ¡Oye Chotanita! ¡Baila, baila! ¡Arriba Chota! ¡Arriba Chota! ¡Marcelino Carrasco! ¡Arriba! ¡Arriba Chotanita! ¡Baila Chotanita! ¡Baila Chota! ¡P biasesita! ¡Porque esta fiesta se va a terminar! Y para los amigos de Port Minas, Juan Infante, El Oso, James Infante, Gilberto Carrasco, El Choto, Lorenzo Infante, Santo Juan Infante, Gregor Infante y Santo Salva Saludos para Samuel de la Cruz, Pampa Rumo a la alcaldía del centro volado de Chamis con el símbolo del toro De noche no vengo a verte, porque de día no puedo De noche no vengo a verte, porque de día no puedo Porque agradece a la gente, que noche y día te quiero Porque agradece a la gente, que noche y día te quiero Y la gente de Sport América Rogelio Tanta y Polito Ramos Otro amor, otro amor, otro amor Como el mío ya no hallará Si te vas, si te vas, si te vas Ya me voy, ya me voy Otro amor, otro amor, otro amor Como el mío ya no hallará Y la familia Tanta y la Cruz Y la familia Tanta y la Cruz Arriba de la Cicuena Eso Qué bonito, qué bonito Así bailamos Si te vas, si te vas Si te vas, si te vas, ya me voy, ya me voy Otro amor, otro amor, otro amor Como el mío ya no hallará Si te vas, si te vas, si te vas Si te vas, si te vas, si te vas Si te vas, ya me voy, ya me voy Otro amor, otro amor, otro amor Como el mío ya no hallará Ahí te vas, voy a Carlos Alimay